¡Hola chicos! En este video de hoy vamos a jugar Friday Night Funkin' parte 2, pero antes, bájale. Esta no es la competencia que hice para que les dije de que vamos a jugar en el mes de junio como PUBG 2, Friday Night Funkin' y Roblox, pero en junio porque estamos en marzo. Ya se va a acabar marzo, vamos, pero ya falta un poquito. Bueno, adivinen a quién vamos a hacer. No les puedo decir todavía, porque se van a impresionar. ¡Así es, al chavo! ¡Al chavo! ¿Cierto? Me olvidé. ¡Ojo, mira! Ahí está Kiko. ¡Ojo, chavo! ¡Uy! ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve el chavo? ¡Opa, telas! ¡Ay, qué difícil! ¡Uy, vamos! ¡Ah! ¡Uy! ¡No! ¡Por favor, que venga Kiko! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡No, no, no, no! No creo que voy a poder... No, no creo que voy a poder... ¡No! ¡Mire cómo se ve el chavo! ¡Ay! ¿Cómo se ve el chavo? ¡Mírenlo! ¡Lo sabía! Sabía que... ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ay no, es así, tengo que ser Se me pierde, se me pierde No, es que ¿Cómo Kiko hace eso? No No Ayuda ¿Por qué? Le voy a decir a mi mami Pero ¿Por qué chavo? ¿Por qué le fijas a Kiko? Me voy a asegurar porque debe haber algo después No Muy buena Aplausos Den aplausos Los estoy viendo Los estoy viendo Denle aplausos Esto ¿Qué no ven que esto es genial? Esto es arte Esto es arte Ay no Ay no Mosqui Es Navidad A ver Oh Hatsune Miku Esta es la del chavo Bien Quiero jugar esta Bien chicos Después vamos a jugar este No No es que Me impresionó mucho El chavo estuvo muy difícil Aunque si Hice un poquito de trampa Cuando vino Kiko No era imposible eso No Era imposible eso Hatsune Miku A ver Espero que no sea difícil Igual lo quiero poner fácil Porque Si se pone como Así como se lo puso Así como se lo puso Kiko No Imposible Aunque Prefiero hacerlo en En normal No me culpen Mañana para mi no hay clases Porque mañana es feriado No Saben que Esperen Esperen Voy a reiniciar todo Para ponerlo en Normal Normal Bien vamos Uy como Como se irá Mira No 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 ¿Qué? 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 No 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 Espera Aquí me acabo de explicar ¿Qué estaba pasando? Ayúdenme No Era Miku No te enojes Miku No No Los corruptos No Los corruptos No Ahí es este Ayúdenme 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 ¿Qué pasó? No lo puedo jugar Ah yo quería jugar el de este Son de A ver ¿Cuál podemos jugar? Ok ya no quedan más ¿Otro del chavo? No 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 Versus Momilonlex Ojo Ojo Que Este voy a usar Y ese de Kill Will Con ¿Quién? Ah sí Lo conozco Game Toons Por cierto ¿Qué hace yo Andrés Gese ahí? No sé si lo alcanzan a ver Pero está Ahí está Su King of Roblox Uy Empezó Empezó Ojo Ojo ¿Por qué se escucha igual que el del Del chavo? Bueno es que ustedes No lo vieron Pero así se Se escucha igual que el del Chavo Antes de que empezar el nivel No No sé si puedo hacer esto Ya chicos Como Ojo Chapter 1 Chapter 1 Chapter 2 Uy Quiero hacer el chapter 1 Primero Si me muero No sé Pero no me voy a rendir Conmigo Si me rendí Es que No sé por qué Pero no soy tan profesional Con FNF Está bien Ojo Ojo Aló Ah Ay Me perdí ¿Qué? No A ver A ver Capítulo 2 Tengo aire Tengo aire Aire Bueno ¿Qué? Se reinició En Alguien me explica ¿Qué está pasando aquí? Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí No No Prefiero A Kelly Will Common Player Deberían ver La serie De Ay De Game Sons En algún Vídeo Vamos a reaccionar Algo No Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 1000 No 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 Ay Oh No No Se ve súper igual a las historias No sé por qué pone la cámara Se ve medio azul Me da un poco de risa Me da un poco de risa No sé por qué No, no, no Sí, veo que Es que los Literalmente es igual al del original Pero cómo sonará Kiliwili No, de verdad En serio, tenían que hacerlo así Horrible Qué horrible Bueno, quiero ver la animación de muerte Uy, quería ver la animación de muerte de nuevo Pero por qué ¿Por qué ahora se me complican tanto? ¿Por qué ahora se me complican tanto? ¿Por qué ahora se me... ¿Alguien me explica por qué siempre se me... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? I always come back Tengo una boleta del I always come back No sé si se alcanza a ver Pero... No, por qué... ¿Por qué? ¿Por qué? A ver... No, ¿por qué, Steven? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron, Steven? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron, Steven? Dime ¿Qué te hicieron, Steven? 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 Ojo, que se viene una nueva victoria del Mickey S Bueno, voy a hacer aire, no quiero aire ahora ¿Cómo lo pago? Ah, ahí está, no lo había visto Disculpa, ¿te puedes apagar? Ah, al fin te puedo decir No para de girar A ver ya Se ve igual que la original Solo que, no sé, pero siento algo diferente Lo único diferente aquí va a ser que Que ahora va a ser Neo Ay, me pinche Ha llegado la hora de enfrentarse a uno de los jefes casi más difíciles ¿Me lo puedo asaltar, por favor? ¿Me lo puedo asaltar, por favor? ¿Por favor? ¿Me lo puedo asaltar? Por favor, por favor ¿Me lo puedo asaltar, por favor? Por favor, me lo puedo asaltar Por favor, por favor Por favor Ay, al fin Mira Oiga ¿Y por qué aún se escucha lo del fondo? Ayuda, Dios mío Dios mío Ayuda, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Fuera Y no, se va la música Espera, que pues así lo saco Ay, al fin Ya pronto Podremos Jugar de Garden of Bambam Yes Tal vez Chicos, a ver Tengo mañana Estoy libre O sea que Hoy día, mañana es jueves Digo viernes Tal vez para algunos Lamento decirles Pero Ustedes Algunos Van a tener clase Mañana Ay Pero Para mí Lo bueno Es que voy A Estar feriado Estoy feriado Estoy feriado Mañana Así que No sé si podré Usar el computador Porque Algunas veces Alguien lo usa Y pues Ya saben Ya saben Se pone Bueno No sé si El viernes O el sábado Puedo hacerlo el viernes O el sábado Tal vez mañana O pasado mañana Podré hacer el video De Jugando todos los juegos De Garten of Bambam El Garten of Bambam 1, 2, 3, 4, 5 Digo 6 Porque aún no sale El 5 El 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 El